¡Flash! ¡Sal de ahí! ¡Mi batería! ¡Tan baja! ¡No puedo! ¡Avanzar! ¡Se dirige hacia la planta! ¡Sujédame a la orilla del túnel, Flash! ¡Bien! ¡Ah! ¡Flash! ¿Puedes intentar salir del agua? Su batería debe estar muy baja. ¡Debemos encontrar la forma de rescatarlo! Tengo un cargador de baterías que puede darle la energía suficiente para que pueda salir solo. ¿Pero cómo se lo vamos a entregar? ¡Usemos el J de Engancho! J de Engancho Plus. Pues, si puedo atar el cargador al cable de alguna manera, podría funcionar. Toma. ¡Sustente, amigo! ¡Eso intento! ¡Así! ¡Listo! ¡Flash! ¡Vamos a lanzar un cargador! ¿Tú crees que puedes atraparlo? ¡Espero! ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido!